Una historia sin igual La que te voy a contar Llena de ternura y amor Ella dedica su vida con amor y disciplina A crear un mundo mejor Pero todo tiene arreglo en la vida Si te marchas a la gran cabellón Son tan felices en esa cancha Porque es hogar y respiran amor Todos te ayudan cuando estás triste De corazón son los chicos de yo Viven felices en esa cancha Este es hogar y también el de yo Son educados y agradecidos Todo ilusión son los chicos de yo Viven felices en esa cancha Porque es hogar y respiran amor Siempre te ayudan cuando estás triste De corazón son los chicos de yo Siempre felices Siempre felices Gracias por ver el video Gracias por ver el video